Hola a todos, ¿cómo están? Quiero hacer una cualidad de invitación a todas las personas bellas de mi querido Cantón Piñas, a las personas del país y del porquerado del exterior, a que vengan y disfruten de estas fiestas que se han hecho para todos ustedes por los 72 años de cantonización de nuestro querido Piñas. Que vengan y disfruten de la mejor manera, que gocen, que tenemos muchas cosas especiales para ustedes y les va a encantar. Por favor, acompáñenos. Gracias.